Dale Esto es entrenamiento para los brazos Fuerza con los brazos Acá se le da más fuerza Cada vez más Trabajo en los brazos Y con esta barra de hierro de 20 kilos Se puede hacer bici La carraca Pesada Sale todo hasta abajo Cuando no la querés usar más La llevás ahí Y ahí te hace la caminata Si te enojas con el profesor Ahí se agarra con las dos manos Y le trabaja con esto Y este es sentadilla Está ahí Está ahí Está ahí Y acá Ahí Está ahí Está ahí Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Ahí 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 Y aquí Gracias.